hola 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 miren a la jera le vamos a hacer una broma que el carro está agarrando juego más allá ahorita no porque aquí los niños así que como pueden ver ahí va ella va adelante entonces vamos a ver no sabe nada más adelante es imposible pero el juego que el carro también fue y nos vamos a bajar así que eso una broma y empezaba para la jera así que nos vemos más adelante sapo como más adelante entonces vamos a hacerlo más ratito más adelante vamos a hacerle la broma más allá porque pasa no por eso por eso vamos a ver qué va a quedar con este vídeo y bueno entonces no llega a agarrar el juego el carro ahora no debe de mí debe pedir así como anadita de persona no es cierto mire verá que cuando el compresor para que cuando él no sé si se llama el compresor o el cómo se llama no el alternador es el alternador cuando ya se pega el plástico detrás es lo que agarra a juego a lo que lo que hace ay no queda el incendio se provoca más que todo me estoy inventando eso me fui a los carros me estoy inventando eso me fui a los carros ¿Qué hicieron las heras de agarrar a huevo? Imagínate agarrar huevo, más de saco Ni hablar puede, se está chingando Igual que cuando le pegó un gallo en la playa, la boca se lo mataba Ya está comiendo la pizza de Anderson La pizza Más que gran o más songele de allá adelante usted Y a agua le falta Hay aire, suele Allá en el otro lado Los cuneros allá arriba no riegan ni nada No, 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 no Oiga Y me hablas de nosotros Que el agumazon que se ve en ese bolado usted No, yo voy a parar le voy a dejar a huevo Que el agumazon que se ve Que el agumazon que se ve Viera parado usted porque no le quiere agarrar juego animal No No, no, no Es el agumazon No, no No, no No, no No, no No hombre usted viera parado no ve que va agarrar a huevo a abusado No No hay hambre, tiene cabro bata la manguera para que le eches agua mami, apiemonos bajete por mierda a fuego a quemar bajemos, usted no va a hacer de juego el carro es que mucha carga me voy a dar la carga más adelante, me trepa encima es que mucha carga usted pero yo te digo, no le gusten a él porque... no hombre, bajémonos la pera es la pera de pera bajémonos, jera bajate jera bajate jera bajate jera bajate jera bajate jera bajate la jera va a quemar bajate jera 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 bajate jera bajate jera bajate jera bajate jera bajate Vamonos, voy a grabar el simulador. Esta es el héroe. Esta es el héroe. Esta es el héroe. Esta es el héroe. Es por el peso héroe que va con juego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Crepó aquella. Ojalá no vaya. Es que no ve que se le ha pegado la faja pues. La faja es que le ha pegado. Cuando se le ha pegado el juego. Bajémoslo. Sabe? ¿Qué era? Bajémoslo. Porque no te bajamos pues no. No, 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 no. Esta es el héroe. El día que la héroe no diga una mala palabra. Mucha que vamos a, no sé. Va a temblar la tierra y hay que agarrarse bonito. Tiene volado que va a temblar agua. Jajajaja. Para que agarre. Jajajaja. Cuando se lo está comiendo dices. Bueno, no salió más o menos como esperábamos la broma. Así que hasta la próxima. Vamos. Bajémoslo. 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 Bajé. Bajémoslo. Bajémoslo.